Desde un principio, todo apuntaba a que el autor era él, Julián Alfredo Berríos Domínguez, quien era mecánico y chofer de la víctima mortal, Paula Gallegos Gómez. El día lunes 3 de junio de 2024, a las 9 de la noche, a través del centro de emergencia de la línea 118, Policía Nacional Personas se identificó con iniciales DGG, informó de la muerte de homicida de Paula Gallegos Gómez, que en paz descanse, hecho ocurrido, de los semáforos de la funeraria Monte de los Olivos de Barajal Norte, Distrito 1, Municipio de Managua. El domingo 2 de junio, a las 9 de la noche, el señalado de homicida en Los Robles, Managua, cuando su víctima estaba dormida en su casa, se apoderó de su celular, tarjetas de crédito, dinero en efectivo, televisor, dos cilindros de gas, una apodadora y taladro. Equipo técnico policial conformado por oficiales de auxilio judicial y peritos de criminalística, se presentaron al lugar, realizaron inspección, fijación fotográfica de la escena, recolectaron muestras de fluidos biológicos corporales para la realización de peritajes químicos y biológicos. Cuando su jefa lo descubrió, le dio con una piocha en la cabeza y se dio a la fuga en el propio vehículo de su víctima. El cuerpo fue examinado por médico forense del Instituto de Medicina Legal, dictaminando causa de muerte, trauma craneal por herida causada con objeto contundente. Julián Alfredo Berríos Domínguez tiene antecedentes penales de peligrosidad por estafa y apropiación y retención indebida, otros. Robo agravado, apropiación y retención indebida, hurto, estafa y agresión contra las personas. Al capturado por homicidio, lo agarró la Policía Nacional el 6 de junio en la vía pública, en el kilómetro 14, carretera Amasaya. Anen Castillo, Noticiero 51.